Son solenes disparates. Nosotros tenemos ocho meses en una discusión interna y no es verdad que ningún partido tiene capacidad para hacerse, pero al contrario, eso es lo que se presta a un conflicto permanente, porque si no, ya tenemos ocho meses nosotros. Entonces, el organismo que tiene que regir, eso es la Junta Central Electoral, para todo el mundo. Lo demás es puro deseo de opinar, porque eso es lo bueno de la democracia. Gracias.